Vamos, 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 por ese antes de que llegue alguien. ¿Has conseguido algo? Mira lo que me preguntabas, conseguí todo. Yo las cosas las hago bien o no las hago. ¿Este? No, 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 no sé qué es, pero no me convence. No me queda bien ninguno. No, todo se queda lindo, pero hay algo que no me termina de... Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Yo algo más en mi cuarto tengo, porque nos vamos y nos fijamos. Vamos, sí, vamos a conseguir loco. Resulta que ya ha visto a Bruno, la vieja de Morel, porque salió un segundo él. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está ahí todavía? No, 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 ya está ahí. ¿Pero cómo que lo vio? Esta mujer se lo va a contar a todos, estamos en graves problemas, serios problemas. ¿Por qué salió Bruno? No, no lo sé. Hasta donde yo sé, estaba loca. Y por eso Bruno y Lucía no se la querían llevar a casa. No, no, no estaba loca. Estaba enferma y se curó. Aparte vive con Torcuato, se lo va a contar a Torcuato, Lucía, todo. Sí, 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 aparte lo odia a Bruno. Lo sabemos todos, es al que más odia de todos nosotros. Acuérdense todo lo que hizo para separarlo de Lucía. No, 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 además eso. Piensa que él es el responsable de que ahora su hija está en coma. ¿Qué se va a quedar de brazos cruzados? No, ¿qué harían ustedes? Si saben que su hijo está así por culpa de alguien que está suelto. Aparte va a avisar a la policía, va a avisar a los matones de Torcuato, no lo puedo creer. Está viniendo Peralta con el catalán. Es una reunión muy importante. ¿Qué van a pensar si la tenemos en aquella casa? ¿Saben que es la casa Morel? No nos van a creer. Bueno, lo hubieras pensado antes, Bruno. Acá no te podés quedar. Pueden venir Torcuato, Libertad, en cualquier momento pueden llegar sus matones. Yo no quiero que sepan dónde vivo. Vamos a estar hablando de la campaña. Bueno, Bruno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Aldo ya está haciendo la suya. Vamos, tenemos que... Bueno, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? ¿Y si no quieren? Van a saber dónde vivo y se lo pueden decir a todos. Creo que no es prudente reunirnos en esa casa. No sé, aquí era otra cosa. Quizás mejor en el club social. ¿Qué en el club social, Bruno? ¿De qué estás hablando? ¿Puedes llegar Torcuato, puedes llegar Lucía? O capaz es eso. Capaz es eso. No tenés ganas de estar ahí por si viene Lucía arrepentida y te pide perdón. ¿Hasta cuándo van a dorar esas inseguridades? Yo vine aquí a vengarme de Ferreira y no pienso abandonar el plan Lucía. Ya no me importa. Lo que tengo miedo es que la gente sepa dónde vivo y... Bueno, lo hubieras pensado antes, Bruno. Antes de salir a la calle y que te vea en libertad. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pensas? ¿Van a aceptar? Es la única posibilidad si queremos ganar. No podemos fundar un partido político de cero. ¿Ha llamado Aldo? ¿Se sabe algo de Turbide? No, no, todavía no. Igual a mí me da un poco de miedo que vaya a contárselo directamente a Ferreira. No, no le contará nada. Se detestan. Cuando odias tanto a una persona no tienes miedo. Eres capaz de hacer cualquier cosa. Él es como yo. Yo no me he pasado dos años preso. Yo no he perdido a mi hermana. No me he quedado en la calle por nada. Me voy a vengar de Ferreira, te lo juro. Bueno, pero ¿cómo estamos tan seguros de que lo odian tanto como vos? Es imposible no odiar a Ferreira. Todo el mundo lo odia. Es la peor persona, Francesca. Si yo no me vengo de él, cada vez hará peores cosas. Ya lo has visto en estos dos años. Ni siquiera se ha escondido. Y ahora quiere ser senador, quiere tener más poder. Yo me voy a vengar de él, sea como sea. Y si el catalán o Peralta no me quieren seguir con todo esto, pues buscaré otro partido, construiré uno o compraré uno. Pero yo me voy a vengar. Bien. ¿Y una vez que pase todo eso, qué? Les demostraré que yo no maté a Lidia. Y así recuperaré mi libertad. ¿Y después? Después me vengaré de mi hermana y recuperaré su cuerpo. Para que todos sepan lo que le ha pasado. Bueno, y una vez que pase todo eso y que recuperes el cuerpo de tu hermana, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, Francesca, ¿qué te pasa? Quiero saber con nosotros eso. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues cuando termine todo esto, podremos vivir en paz. Y luego nos casaremos. ¿Casarnos? Claro. ¿Seguro? Sí. Sí, aunque Lucía sepa toda la verdad, nada va a cambiar entre nosotros. Aunque se despierte Lidia y ella venga corriendo a pedirte perdón. Claro. Eso no va a pasar. El pasado, pasado está. Bien. Yo quiero estar contigo. Quiero casarme contigo. Si no lo hacemos ahora es porque estoy prófugo, pero yo me casaría contigo mañana mismo, Francesca. No, pero de verdad a mí los papeles no me importan, eso lo decía por la mamá, ¿no es necesario? No te importan los papeles, pero necesitas algo porque mi palabra ya no te alcanza. O sea, hagamos una ceremonia, una fiesta entre nosotros. No, qué tontería, de verdad no lo necesito. Pero yo sí. No va a durar en la iglesia, pero va a durar entre nosotros, delante de todos los amigos. Es un juramento, una promesa. Quiero que todos sepan que vamos a estar siempre juntos. Y quiero decirlo delante de tu madre, delante de tu hermano, que todos vean y sepan quién eres para mí. No, no llores, no llores. Solo dime que sí. ¿Y qué me dices? Qué bueno que hagamos ese casamiento. Que lo único que estoy segura es de que quiero pasar toda mi vida con vos. Y yo quiero pasar toda mi vida contigo. ¿Estamos seguras? Sí. Pase lo que pase. Ya no hay vuelta atrás. Siempre estaremos juntos. ¿Misito? Muy bien. ¿Y cómo lo haríamos? Frente a todos. Sí. Salud. Haríamos una ceremonia, una fiesta, frente a todos nuestros amigos. Y que tu madre vea que yo no soy como Severino. Que yo te quiero de verdad. Bueno, nos vamos a casar para que la mamá vea que no sos como Severino. No. No, no digo eso. Solo que quiero que la mamá vea que eres mi mujer y que la gente vea que eres mi mujer. Y que te quiero para toda la vida. ¿Usted es Bruno Salvat, Bruno Figueres? ¿Usted es la persona que lo denunció a Torcuato Ferreira aquella noche? Sí. Sí. El que fue preso injustamente porque ningún juez lo tomó en serio, sí es él. ¿Quién es? Mi mujer, Francescado. Calma, por favor. Un gusto, señora. Como recordará, Ferreira era mi amigo en la guerra. Me traicionó y me robó toda mi fortuna. Después trajo a mi hermana a la Argentina y la vendió a una red de prostitución. Y ahí dentro fue asesinada. Y usted fue quien ayudó a desaparecer esa causa. Nos amenazó, señora. A mí y a toda mi familia. Pero si ustedes lo conocen a Torcuato, deberían saber muy bien cómo opera, ¿verdad? Pero, perdón. Usted no debería estar preso. Es complejo. Usted se fugó. Lo deben estar buscando. Alguien sabe que usted... Yo no debería estar acá. Si usted se va, pierde la única oportunidad que tiene de deshacerse de Torcuato. Y de evitar que siga extorsionándolo. Mire, yo a ustedes no los conozco. Primero viene Moretti, el cuñado, a ofrecerme que sea la contra de Torcuato Ferreira en las próximas elecciones. Después aparece usted que se ha fugado de la cárcel. Y el que tiene que confiar soy yo. Nosotros sabemos muy bien que usted está tan extorsionado y acorralado como nosotros. Sabemos que se odian. No sabemos por qué, pero es así. También sabemos que eran amigos. Sí. ¿Quiere que Ferreira siga extorsionándolo de por vida? ¿O quiere que lo deje en paz? Claro que quiero que me deje en paz. Pero parece imposible. ¿Qué es lo que sabe Ferreira usted? Digo, ¿por qué le tiene que hacer tantos favores? Sí, con Ferreira fuimos amigos. Sí. Pero no siempre las amistades son eternas. Ni buenas. Además, Torcuato no es amigo de nadie. Ustedes lo saben muy bien. Lo traicionó. Le sacó dinero. Sabe algún negocio sucio de usted. Nosotros no queremos ser indiscretos. Solo queremos saber con quién estamos lidiando. Es que, a ver, yo todavía no acepté ser candidato. Bueno, pero si está aquí es porque se lo está pensando, porque se quiere sacar de encima a Ferreira. Entonces nosotros necesitamos saber todo de usted, todo. Es algo íntimo, muy personal. Entiendo. ¿Ferreira sabe algo de todo esto? Eh, no sé. Es que, además, él no necesita pruebas. Él, si lo quiere, las inventa, las elimina, hace lo que quiere, las fabrica. Él no necesita... ¿Usted es alterna con mujeres en burdeles? ¿Es eso? No, no es eso, señora. Y no voy a entrar en detalles. Torcuato es un tipo inescrupuloso, una moral. Alguien capaz de hacer cualquier cosa y ustedes lo saben mejor que yo. Sí, claro que sí. Le digo que mató a mi hermana. Y a mi marido. Uff. ¿Y no tienen miedo? Nosotros no queremos vivir bajo el poder de Ferreira. Tenemos miedo de eso. ¿Usted no? ¿Usted quiere vivir así? No, claro que no. Pero, a ver, ¿cómo sabemos que vamos a ganar? ¿Cómo sabemos que este no va a ser nuestro fin? Porque lo que usted hizo fue brillante. El tipo se las arregló para salir ileso. Sí, porque usted lo ayudó. Y lo ayudó su cuñado. Pero ahora estamos adentro. Aldo, mi hermano, es su mano derecha. Tenemos dinero. Tenemos un partido, tenemos militantes. Somos fuertes, le podemos ganar a Torcuato. ¿Qué pasa? Cualquier novedad me avisas. ¿Quién era? Es Alambre. El pobre ya no aguanta más ahí dentro. Alambre es la persona que se puso en mi lugar. Pero nos queda muy poco tiempo antes de que se den cuenta de mi fuga. Así que es ahora o nunca. ¿Quiere terminar con Ferreira, sí o no? Mire, ya le dije a Moretti que quiero conocerlos a todos ustedes primero. Y además quiero tomarme un tiempo para pensarlo. Se supone que Gustavo Iturbide va a ser nuestro candidato. La idea es que lo lancemos como candidato opositor al partido de Ferreira aprovechando su notoriedad como juez. Yo quisiera ir un poco más despacio para poder conocerlos a todos ustedes primero. Pero Iturbide no entiendo a qué le tiene miedo. No entiendo a qué le tiene miedo. Usted tiene la oportunidad de limpiar su nombre. Tiene la oportunidad de no salir con la cola entre las patas como si fuera un delincuente de la escena pública. Puede recuperar su honor. ¿Comprende? Sí, tiene la posibilidad de ser senador. No está mal, ¿no? Sí, además puede ayudar a mucha gente. Y no le estamos ofreciendo algo ilegal o espantoso, todo lo contrario. Los obreros necesitan representación. Sí, sí, lo sé. Eso lo sé. ¿Sí? Sí, pero es que Ferreira es terrible. Es un tipo muy corrupto. Es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, pero estará protegido utilizando la estructura del Partido Demócrata Nacional. Usted ya no será anónimo. Entonces Ferreira no podrá acercarse tan fácilmente a usted o hacerle daño. Yo, discúlpeme, no, pero lo que pienso es que nadie me va a creer. Porque para la gente de mi clase yo voy a ser un traidor. Y para los trabajadores voy a ser un oligarca explotador. ¿Se dan cuenta? Turbide, si me deja decirle así a su manera, también es un oprimido y lo sabe. También ha padecido la carga y la discriminación de la sociedad de la que usted dice que pertenece. Yo no estoy entendiendo nada de lo que estáis hablando, pero ¿a usted no le gustaría ver a Ferreira derrotado? Sí, claro. Yo no sé lo que le habrá hecho a usted, pero a todos nosotros nos ha hecho algo desde luego. Si usted sale a la calle va a ver que no hay un alma que no haya amenazado. Perdón, permiso, voy a ver a la mamá, que se siente un poco mal. ¿Y Ana? ¿Por qué no le ha ayudado? No sé, ¿dónde está Ana? No, no lo sé, está más extraña que un perro verde últimamente. No hace más que leer libros de embarazos, tomar tizanas de esas horribles. Yo no quiero saber nada. Le prometí a Francesca que no iba a saber nada de ella. No, no, pero a ver, escúchame. Ella está dudando. Tiene dudas, sí. Digo, a veces se pregunta por qué habrías hecho algo tan horrible si eran felices. ¿Entendés? ¿Y te dijo algo más? ¿Qué te parece poco eso? Voy a llevarme a la mamá para ir a casa, que se siente bastante mal. Córdoba, ¿puedes dar una mano acá y avisarle a Ana por favor? Sí, sí. Gracias.